Cuando pasamos por una tribulación fuerte, ni Dios ni nosotros queremos que suceda. Él quiere liberarnos rápidamente de ella, no quiere que suframos. Y también quiere que la tribulación nos sirva para estar más cerca de Él, que no pase en vano. En este video te voy a contar cómo actúa Dios en nuestras tribulaciones y cómo espera que nosotros actuemos en ellas. Y al final del video hay un camino de cuatro pasos que deberíamos recorrer para obtener la asistencia más efectiva de Dios en estas situaciones. Muchos se preguntan, ¿cómo si Dios es tan bueno y todopoderoso permite el sufrimiento? ¿Por qué no acaba con Él ya? Veamos un poco cuál es la responsabilidad nuestra y la de Él en nuestras tribulaciones y cómo Él actúa. Muchas veces el sufrimiento viene de la propia conducta directa e inconsciente del hombre. Si pones tu mano sobre una estufa caliente, experimentarás dolor. Y ese dolor es una respuesta natural para lograr que retires la mano de la estufa. Este tipo de sufrimiento que viene de la conducta inconsciente del hombre también puede ser causado por instituciones, empresas, gobiernos a través de sus decisiones. Por ejemplo, una compañía eléctrica puede colocar líneas de alto voltaje en un vecindario y resulta que vivir cerca de esas líneas causa una mayor probabilidad de cáncer. O por ejemplo, la comunidad internacional envía tropas para derrotar a un dictador genocida y restaurar la libertad. Pero el precio de esa justicia puede ser un sufrimiento generalizado entre los inocentes por la guerra. Estos son sufrimientos que hemos provocado nosotros mismos, pero sin malicia ni intención. Y son ejemplos de sufrimientos no causados por Dios, sino por los seres humanos de una u otra forma. Y entonces la respuesta debe ser humana ante todo. Pero cuidado, Dios no está ausente. Le podemos pedir y Él nos auxiliará. En segundo lugar, está el sufrimiento que directamente nosotros provocamos por nuestras propias elecciones. Si bebes un litro de whisky todos los días, probablemente desarrollarás una enfermedad hepática y otros trastornos dolorosos. También te traerá dolencias físicas si fumas o no haces más que comer comida chatarra. Las elecciones tienen consecuencias. Y una gran cantidad de nuestro sufrimiento es provocado por nuestras propias malas decisiones. En tercer lugar, está el dolor que le causamos a otras personas a través del crimen, el abuso, la violencia, la codicia, la lujuria. También sucede a niveles más globales cuando, por ejemplo, empresas hacen especulaciones para enriquecerse fraudulentamente o gobiernos enteros trafican drogas. Lastimamos a otras personas. Y la responsabilidad de esto tampoco se puede poner en la puerta de Dios. Y él detiene estos abusos. Él ve todo el sufrimiento que estamos causando a los demás. Se lamenta por ello. Y trata de mostrárnoslo de todas las maneras posibles para que cambiemos. Pero además, cuando el sufrimiento viene como resultado de nuestro pecado, entonces hay un juicio natural que está incorporado al pecado mismo. Son muy pocos los casos de grandes delincuentes que finalmente no son atrapados y castigados aún en la tierra. Y ni qué decir en la vida eterna. Dios diseñó el sistema para que funcione de cierta manera. Y cuando nos desviéramos de su plan, las consecuencias son nefastas. Y queda otra categoría de sufrimiento. Los desastres naturales, una peste o epidemia, un terremoto, un tsunami o defectos de nacimiento que parecen ser parte del orden natural. ¿Por qué Dios no resuelve esos problemas y quita ese sufrimiento del que los seres humanos no son responsables directamente? La respuesta cristiana siempre ha sido que todo en el mundo está roto y que la naturaleza ha caído por nuestro desorden, por el desorden de los seres humanos. No es Dios el que creó el desorden, sino la desobediencia de la humanidad al alejarse de lo que Dios nos pide en nuestro diseño original. Sin embargo, Él actúa cuando se lo pedimos con insistencia y nos libra de una u otra forma de esas tribulaciones. Pero utiliza estas cosas como una llamada de atención para recordarnos que debemos volver a Él. No pasan en vano. ¿Pero cuándo interviene Dios? ¿No se le puede pedir a Dios que intervenga ya? Primero, hay situaciones en que seguramente Él está interviniendo, pero no tenemos conocimiento. No sabemos de cuántas cosas nos ha salvado. Ahora mismo quizás las cosas podrían estar peor en la tribulación. Segundo, también a menudo interviene para evitar el sufrimiento a través del ministerio de los ángeles guardianes, que están al lado nuestro, de repente en infinidad de pequeñas cosas diarias. Y tercero, también interviene cuando le pedimos perseverantemente a través de oraciones y sacrificios. En estos casos Dios contesta nuestras oraciones y vierte su gracia para aliviarnos y liberarnos, especialmente cuando somos obedientes a Él. Pero, sin embargo, no lo hace en violación de nuestro libre albedrío, sino en la medida en que lo que pedimos se une a su voluntad para traer bondad y gracia al mundo. Es más, Dios está ansioso de actuar a través de nosotros. Necesita nuestra libre cooperación activa para liberarnos, a nosotros y a la comunidad de las grandes tribulaciones. Recuerda que Jesús resucitó a Lázaro de la muerte por su propio poder, pero eligió usar manos humanas para mover primero la piedra que tapaba su sepulcro y luego manos humanas para desatar a Lázaro después de haberlo resucitado de la muerte. Es mediante nuestras acciones que creamos las condiciones necesarias para que Dios actúe en nuestro mundo. Es nuestra fe la que hace posibles los milagros. Entonces, ¿qué debemos hacer para crear las condiciones para la liberación de una tribulación? En primer lugar, elevarle una humilde y perseverante oración desde lo más profundo de nuestros corazones. Como dice el Salmo 190, Desde lo más profundo te invoco, Señor, oye mi voz. Cuando hay una tribulación fuerte, es el momento para la oración más que cualquier otra cosa, implorando misericordia para todos en nuestro mundo, para santos y pecadores. Debemos orar por nuestros seres queridos para que acojan a Dios en su corazón y por los gobernantes y por quienes tienen la posibilidad de actuar más especializadamente en este tipo de tribulaciones para que Dios guíe sus manos y su intelecto. En segundo lugar, debemos hacer un arrepentimiento sincero de nuestros pecados. De nuevo el Salmo 190 dice, Este es el tiempo de la misericordia divina y Dios nos invita a la conversión personal, a arrepentirnos realmente, a enmendar nuestras vidas y regresar a Él. Es hora de alejarnos de nuestras pasiones desordenadas y comenzar a hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Dios actúa más prestamente en nuestro mundo a través de nosotros en la medida en que hacemos su voluntad en palabras y acciones. Tercero, Dios quiere que este sea el momento para una confianza completa y radical en Él solamente. Como dice de nuevo el Salmo 190, Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Y entonces es hora de preguntarte si realmente estás confiando o te domina el miedo cuando te cercan las tribulaciones. Y también le podemos preguntar a las parroquias si desde allí se está haciendo un fuerte llamado a que depositemos solamente nuestra confianza en Dios y se lo estamos comunicando al resto de la comunidad. Y por último, debemos aprender a esperar que el Señor actúe y cumpla su propósito en nuestra vida y en nuestro mundo. Como otra vez dice el Salmo 190, Mi alma espera al Señor más que el sentinela a la aurora. Jesús tenía un propósito con Lázaro y por eso no fue rápidamente a curarlo como había pedido su hermana. Tenía la intención de resucitarlo de la muerte, pero Lázaro tuvo que esperar cuatro días para resucitar de entre los muertos. Debemos ser pacientes y esperar al Señor porque sabemos que Él seguramente actuará para cumplir su propósito para nosotros. Debemos hacer su voluntad y así permitirle que actúe a través de nosotros, como lo hizo la Santísima Virgen cuando dijo, Hágase en mí según tu palabra en la Anunciación. No debemos temer ante las grandes tribulaciones porque en definitiva Él actuará para que la bondad finalmente prevalezca sobre el mal. Y ahora me gustaría preguntarte si tú crees que cuando suceden tribulaciones grandes se vuelcan a 10 personas que habitualmente no lo hacen y si después que se liberas notas que han cambiado su manera de ser o siguen en la misma. En Foro de la Virgen María hemos publicado algunos videos y artículos sobre estos temas y sus links te los dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación y compártelo con tus amigos porque es una guía muy eficaz. ¡Gracias!